¿Qué opina usted de la Unión Magdalena? Muy buenos días, mi nombre es Alberto Baza. Soy de la Unión Magdalena. Esperemos que esta temporada el ciclón obtenga muy buenos resultados, ya que no se ha obtenido en las temporadas anteriores. Este semestre esperemos que nos dé una alegría a los samarios, obteniendo el título y dándonos el paso a la primera A. Pues esperemos que los muchachos de esta temporada le pongan más empeño a la meseta y pues que nos dejen la alegría que todos esperamos hace muchos años. No pues, tener dos veces y desearle suerte al equipo que eche para adelante todo el tiempo, que no dé cualquier partido en ningún partido y que, pues, floremos el objetivo. ¿Qué crees tú de que le haga falta un poquito a la Unión Magdalena? Refuerzos, le damos refuerzos a los jugadores que, que vengan dispuestos a, 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 a darlo todo por el Unión, que, 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 que ponen todo su fútbol y, pues, a la directiva, eh, más, más, más empeño, más, más organización para que todo salga como todos los samarios esperamos. ¡Gracias!